Queridos congresistas, como diputados en el Parlamento Andaluz, quiero desearos un fructífero y feliz encuentro a todos los profesionales de la naturopatía que os encontráis reunidos en esa magnífica ciudad que es Asunción, la capital de la República del Paraguay, celebrando el encuentro hispanoamericano de la naturopatía. Y lo hago desde Huelva, una ciudad que respira americanismo, una ciudad que siente una nostalgia permanente de América, como puede observarse en el nombre de su Festival de Cine Iberoamericano, o en el trofeo futbolístico que se llama Trofeo Colombino, o en el nombre de sus calles, de su plaza o de su parque, Celestino Muti, por ejemplo, que fue el promotor de aquella expedición botánica al reino de Nueva Granada y que se prolongó durante 30 años. Yo os deseo que aprendáis mucho, pero sobre todo que disfrutéis de vuestros compañeros y compañeras, que hagáis buenas amistades, que seguro que os servirán el día de mañana, y que disfrutéis de esa magnífica ciudad hermana en la que os encontráis. Un fuerte abrazo para todos. Desde Huelva, España. Muchas gracias.